¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis súper bien y bienvenidos un día más a vuestro canal. En el vídeo de hoy vamos a hacer un haul de Shein de unas cosas que he recibido. Sabéis que siempre pido cositas por Shein y me ha llegado la caja a cenar de un montón de cosas. Así que nada, os voy a enseñar las cosas que me he pedido. Tengo que decir que hay cosas aún un poco de verano y hay cosas muy de entre tiempo y más de otoño. Así que bueno, es un haul que tenéis un poco de todo. Todas las cositas de este haul sé que os van a gustar un montón, así que no me enrollo más y vamos con el vídeo. Tengo accesorios, que nunca he pedido accesorios a Shein, así que a ver qué tal. Lo primero que os enseño son tres bikinis que me quiero sacar un poco de fija, porque sí que es de las que estamos ya en septiembre y que no sé si me voy a poder poner ya. Así que bueno, os enseño los tres que me he pedido. El primero que os enseño es este de aquí, que es como de estampadas y de cebra en color verde y tiene un arito en la parte del frente. Me parece precioso la forma sin triángulo, me gusta mucho y también tenéis el arito en la parte de arriba. Saluda la espalda y tiene tirantes y la parte de abajo también es preciosa. Está el casí también con los aritos. Me gusta mucho que tenga las sevillas estas de aquí, creo que favorece mucho y no sé, estoy contenta, o sea, me gusta también. Lo que pasa que aquí me hace como un poco de bolsa, que no sé si veréis, pero igualmente me gusta mucho. El siguiente bikini también es destapado así, animal print y es este aquí de vaquita. Lo vi y me gustaba un montón, me da mucha lástima no poder utilizarlo. Y es ajustable de lo que es la cintura, se hace aquí lo que teníamos en los tirantes del bikini, pues exactamente lo mismo en la parte de abajo que nunca le había visto yo esto. Y la parte de arriba también es de triángulo y ajustable la parte de atrás. Yo siempre me pido una talla S, que es normalmente lo que me da mi bien, así que os podéis fiar por ahí. El precio de este bikini era de 9 euros. Este también me gusta mucho, pero por ejemplo, sí que veo que este es más pequeño lo que es, tanto la parte de abajo como la parte de arriba. Es mucho más estrecho que los otros y son la misma talla. Y el último bikini que os enseño venía en 3 piezas. La parte de arriba, la parte de abajo y una faldita súper mona. Este estampado taida y me flipa este color así como rosa llamativo. Y me flipa el color que tiene, mirad. Es tal que así, la parte de arriba la verdad no son mis favoritas con el volante aquí, pero bueno, es muy moni. La parte de abajo, me encantan estas partes de abajo de Shein, que son como un poco más subidas y son no tan anchas de culete, son un poco más estrechitas, aunque no llegan a ser tanga. Y también tenemos la faldita en tie-dye, me parece monísima. Así que ahora os dejo con cómo queda. Me gusta mucho cómo queda, creo que favorece bastante. Para que veáis la parte de abajo es así. Y la faldita en un lado me parece lo más bonito. Me gusta mucho. Hemos terminado con los bikinis, dejo los accesorios, bolsitos y tal para al final porque sé que os van a gustar mucho. Y os enseño la ropita. Lo primero que os enseño es este short de aquí, que es un short de tiro alto en negro. Y lo que tiene de especial es que la parte de atrás tiene un bordado así como de fuego súper chulo. Os dejaré las tallas que me pedí toda la cajita de información porque ahora de memoria no lo sé y no me quiero confundir. Y vamos a ver cómo queda puesto porque ya os digo que yo de todo esto no me he probado nada. Y los tejanos creo que quedan también muy bien. O sea, es una talla perfecta. Si lleváis una 34 normalmente, sin duda pediros la que os dejo en la cajita de información que es la que llevo yo. Y no sé, me gusta mucho. Antes de que se me olvide, esta blusa que estáis viendo aquí que es preciosa y además tiene la espalda descubierta, también es de este pedido de Shein. El tejido de esta blusa es perfectamente lo que podemos encontrar en Zara. Y lo mejor es el precio y es que cuesta 13 euros. Me parece tan bonita por 13 euros que es que no sé, amo a Shein. Un 10 de 10. Para que la veáis mejor, mirad qué preciosidad. O sea, lo que es el estampado es precioso, tiene la abertura en la parte de aquí. Y también en la espalda con un nudo. Siguiente cosa que me he pedido que vais a ver un montón en esta temporada o ya estaréis viendo por redes sociales tipo Instagram y así, son los cardigans. Este aquí es de un cardigan crop súper bonito en un lila precioso. Y como veis, viene con los botoncitos la calidad de este cardigan. Me ha sorprendido porque el precio era de 7 euros. Además tenéis en un montón de colores, rosa, azul, muchísimos. O sea, realmente mirad la web porque hay muchos colores. Y sin duda lo recomiendo porque el tejido está muy bien. Mirad, por el precio me parece, o sea, que lo necesitáis en vuestra vida. O sea, puede ser más bonito. Esto es como unos jeans así baggy. Está más un poco el otoño. Y el color es precioso. Luego me pedí vestidos porque es que ya sabéis que yo soy mucho de vestidos florales. Y si no me pedía vestidos, explota. Así que vi estos dos en Shein y me encantaron. El primero creo que es mi favorito de los dos. Y es este de aquí con volantes en la parte de las mangas. Y es largo. Tiene una abertura en la parte de la pierna que eso me encanta de los vestidos. Y el tejido es un tejido súper fluidito. Incluso ahora mismo, en Antonio, nos lo podemos poner con una, yo qué sé, cazadora tejana y unas botas cowboy. Y lo podemos aprovechar. Así que sin duda me lo voy a poner también aún. Este costaba 20 euros, pero ya os digo que vale todos los céntimos invertidos en él. Mirad lo bonito que queda de parte de arriba. Y ya las bajaré un poco en la cámara para que veáis la parte de abajo. El pecho me parece súper especial. Las mangas igual. Y al traer la premallera aquí, pues lo mismo. Es que queda maravilloso. Y mirad la largura. El siguiente que os enseño es el morado y es también de florecitas. Es un estilo parecido con los volantes en las mangas, el frincido, también en la parte del bracito. Y con un pecho muy bonito. Viene con una cremallera la parte de atrás, lo que hace que se amuelve muy bien al cuerpo. Y también es largo con una apertura en la parte de la pierna. Este era un poco más baratito. Costaba 17 euros, si no me confundo. Y también, o sea, un 10 de 10. Este me gusta mucho cómo queda, pero de pecho me queda un pelín grande. Aún así es muy bonito. Yo las mangas las amo. Un vestido que no estoy tan contenta porque creo que relación precio no vale la pena. Es este vestido de aquí. Visiblemente parece un vestido muy bonito. Y a ver, es que no está mal el vestido. Pero vale 30 euros. Y para pedir un vestido de 30 euros a Shein, creo que hay opciones mejores en Zara, por ejemplo. El tejido es este tejido de aquí. Creo que lo tengo que grabar porque está como raro. Y tiene como bordaditos. Además creo que me va a ir como demasiado ancho de la parte de la cintura. No sé, es que realmente me lo necesito probar para ver qué tal queda. Os voy a dejar con el clip de cómo me queda puesto y me decís qué opináis. Ya os digo que el material no es de mis favoritos. A ver, decidme qué opináis. Yo, o sea, la verdad es que pensaba que iba a quedar peor. Me tengo que aparecer a las mangas, pero es que os juro que tengo un calor ahora mismo. Que no puedo. Está muy bien porque aquí sí que queda apretado y así. Y me lo esperaba mucho peor. Pero no sé, ¿qué pensáis? ¿Os gusta o no os gusta? Dejadme en los comentarios. Luego vi este conjunto que me pareció súper bonito. Que el pantalón es tal que así. Es un color crema muy bonito. Me pedí la talla XS. Y ya os digo, esto es comodísimo. Y lo que me gustó es que la parte de arriba es como estilo camisero. Pero en manga larga y en crop. La verdad es que me gusta mucho. Espero que me quede bien. Y aún le puedo dar un poco de uso. Y el conjunto costaba 15 euros. Me encanta, el tejido está súper bien. Me encanta. Es más cómodo incluso de lo que pensaba. Y me parece que el cuello así todo queda muy bien. La talla es perfecta tanto de parte de arriba como de abajo. Es que lo quiero llevar todo el rato. Luego he pedido esto de aquí que es otro conjunto. Y es que yo pido muchos conjuntos en esta web. Que es esta palita de aquí como de tejido así de punto. Y el top que es exactamente igual en blanco. Esto lo podemos utilizar ya sea junto o separado. O sea, es muy versátil. Pero estoy viendo ya una pega que creo que esto se va a transparentar. Me gusta mucho. Creo que estoy muy contenta porque pensaba que se iba a transparentar un poco más. Y es que yo llevo un color de ropa interior bastante llamativo hoy. Así que no sé, esto con un color así carne y así. Y la largura está muy bien de la falda. No sé. Estoy contenta. Luego la siguiente cosa que os enseño es un top que ya habéis visto en mi haul pasado de Shein. Que es más de estilo verano. Que si no habéis visto os lo dejó la próxima información. Y es este top simple. Y muy parecido a algunos que hay en Zara. Yo me lo pedí esta vez en blanco. Este top lo tenéis en un montón de colores y cuesta 4€. No sé, es el top perfecto. Lo que pasa es que yo me he equivocado y me he pasado aquí y me he pedido una XS. Y la verdad es que me aprieta mucho en el pecho. Yo tendría que haber pedido una S que es más mi talla. Así que si tenéis mi estilo de cuerpo, tenedlo en cuenta. Pero lo que es la calidad de este top es increíble porque es que vale 4€. Mirad, el top es muy bonito pero me aprieta demasiado. O sea, yo creo que lo mejor habría sido una S. Aún así la calidad y todo me encanta. Luego, este mono que me pedí me encantaba para ir a la playa o para salir, no sé, con sandalias o un bolso mono. Y no sé si me lo voy a poder poner. Pero sin duda, si vivís en algún sitio que haga calor o lo queréis tener para el año que viene, os enseño esta monada de aquí que es un tejido así pañuelo. Me encanta. El estampado es súper bonito. Y lo más bonito de este mono es la forma, que es como cruzado. Lo vais a ver mucho mejor puesto. Y el precio era 15€. O sea, está genial. Súper fino y bonito. Me gusta mucho. Creo que para ir a la playa o incluso para salir un poco más arreglada. Queda muy bien porque se aprieta la parte de aquí y el pecho me parece espectacular. Luego me pedí un vestidazo increíble. De esos que quedan súper bien. Y es este de aquí en azul que también es cruzado del pecho. Es súper largo y tiene la parte de la pierna abierta. El color me encanta. Y viene con crema llena en la parte de la espada, lo que hace que se amolde mucho mejor al cuerpo. Es el vestido perfecto para la noche de verano. Vale, para que veáis el vestido es tal que así, en reflejo del espejo. ¿Veis lo largo que es? Que aquí no tengo más espacio. Y es muy bonito. Lo que es la parte del escote es preciosa. Y además viene con esto para utilizarlo para la cintura si queremos. Y después este súper vestidazo aquí de flores que me voy a poner sin duda con unas Dr. Martin y una cazadora o algo así. Porque me flipa. Como veis es precioso. Las mangas están como abullonadas y el pecho viene con botones. Tiene bastante, bastante volante. Y estoy viendo que me pedí la talla XS. Este es el otro vestido, el cortito. Mirad qué bonito queda. Queda muy bien tanto de pecho como de todo por los botoncitos que nos lo podemos ajustar bastante bien. Los hombros como veis son súper estilo de lady. Además al ser apretadito por aquí como que ciño un poco la cintura y queda muy bien. Y luego ya se abre en la parte de las caderas. Y por último accesorios que yo creo que son la joya de la corona de este haul. Porque me he pedido tres bolsos que no me suelo pedir en Shein. Y son básicos que si buscáis vuestros baguettes así súper fáciles de combinar los necesitáis. El primero es este blanco de aquí que no tenía ningún blanco así para combinar un estilo baguette y fácil de llevar. Pero es en un blanco crudo. La calidad es flipante por solo 11 euros. Cremallera súper bien. La alza genial. Y la calidad del bolso como tal. Nada que envidiarla cualquiera que podemos encontrar en cualquier tienda. Y por 11 euros, genial. Luego exactamente igual en baguette. Me pedí este de aquí en verde pistacho porque para el verano lo veía muchísimo y también para ahora entre tiempo con cualquier, no sé, outfit. Ya veré cómo me lo pongo. Es más chiquitito que el otro. Os voy a comparar los tamaños para que los veáis. Vale, este es un poco más chiquitito y el alza también es más pequeñita. Este de calidad también está muy bien. O sea, no podemos esperar más. Está genial. Pero sí que es verdad que no es tan tan confundente como el otro. No sé si me explico. Y este costaba 7 euros. Un bolso por 7 euros. Y el último bolso es este de aquí que no me cabe ni el móvil casi. Tengo que probar. ¿Me cabe el móvil? No me cabe ni el móvil. Y este cuesta 8 euros. Pero es tan bonito para llevar, por ejemplo, con esta blusa y unos pantalones tejanos, unos jeans o una falda que es que vas perfecta. Y por último os enseño unos zapatos preciosos que estos sí que me los he probado y quedan espectaculares. Porque es que tengo mucho miedo con los zapatos porque una vez me pedí un 36 y me iba pequeño. Así que nada, esta vez creo que me he pedido un 37, que es que yo solo estaba entre 36 y 37. Y son las típicas sandalias que seguro que habéis visto tanto por Instagram, por vídeos de looks o por, no sé, influencers y así. La lleva mucha gente. A mí me parecen preciosos para combinar con unos pantalones así tejanos y una camisa chula. No sé, me encantan. Son estos mules de aquí con la punta cuadrada y este trenzado en la parte de delante. La calidad de estos zapatos es increíble. También los tenéis en negro, si no me confundo y no sé si en marrón. Pero yo me pedí estos blancos porque me parecen súper únicos. Espero que aún haga un poco de buen tiempo para poderlas aprovechar. Y bueno, esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Si ha sido así, no olvidéis de darle me gusta al vídeo porque a mí me ayudas mucho. Y así sé que os interesa este tipo de contenido y para traeros más hauls. Como siempre os envío un beso enorme, enorme, enorme. Nos vemos por Instagram y en el próximo vídeo. ¡Chao!